Y que cada quien agarre su pedazo, loco El Flaco 97, desde La Loma God Rec, loco Quítese, si no sabe que rollo plebe Me quieren conocer, mejor llévesela leve Quítese, si no sabe que onda carnal Aunque nos miren loco, somos gente de accionar Quítese, si no sabe que rollo plebe Me quieren conocer, mejor llévesela leve Quítese, si no sabe que onda carnal Aunque nos miren loco, somos gente de accionar Hoy se junta la plebada con este flow que derrapo Directito de La Loma, del rap sigo siendo un capo Cuando un bote yo destapo, mejora la situación Estoy puesto a lo que tope, luces, cámara y acción Por mi gusto y mi pasión, dicen que soy un cabrón Mucho esfuerzo me ha costado por la falta de un cantón Sigo teniendo el control de mi familia y mi clica Esta vez con más valor, porque se lo debo a mi hija Y no es pa' que ella me elija, yo no vengo a competir Ella es mi única sortija, no me va a dejar mentir Así que nada me exija que no quiero discutir Trucha por donde radica, ya saben quien rifa aquí La misión es no rendirse, el avión que no aterrice Sigo aferrado a lo mío, lo tuyo nunca lo quise A todos esos que dicen que tal vez no iba a poder Bueno déjenme presento, esto es ver para creer Quítese, si no sabe que rollo plebe Me quieren conocer mejor, llévesela leve Quítese, si no sabe que onda carnal Aunque nos miren loco, somos gente de accionar Quítese, si no sabe que rollo plebe Me quieren conocer mejor, llévesela leve Quítese, si no sabe que onda carnal Aunque nos miren loco, somos gente de accionar Levantando por bandera, las manos sin mi bandera Yo sigo representando y eso será hasta que muera De la calle pa' la calle, rifando por donde quiera Ando con gente real, pura clica callejera Es mi team, subo el ring, pego duro el alucin Que no hay fin, no hay final, pa' delante sin frenar Es mi team, subo el ring, pego duro el alucin Que no hay fin, no hay final, pa' delante sin frenar ¿Qué quieren saber? No vengo a perder Voy tirando placas sin retroceder No van a poder si quieren joder Así que cuidado que les va a llover Rimas completas que se respetan Hago fusión y fusilo con letras Tengo visión, ambición a mis metas Por la misión me la arriesgo en banquetas De otro planeta la neta no soy Con estas letras no soy un bad boy Sigo tranquilo porque sé quién soy Sacando filo le meto y le doy Voy tranquilón desmadrando todo el beat Forjando un blon, buena mota, buena shit Quítese, si no sabe qué rollo plebe Me quieren conocer mejor, llévesela leve Quítese, si no sabe qué onda carnal Aunque nos miren locos somos gente de accionar Quítese, si no sabe qué rollo plebe Me quieren conocer mejor, llévesela leve Quítese, si no sabe qué onda carnal Aunque nos miren locos somos gente de accionar Yeah, los hijos del vicio Ya es toda güey Quítese Ya es toda güey Ya es toda güey Quítese Dónde Quítese Quítese